Bueno, para todos los compradores de Mercado Libre, este es el producto que ofrezco, la leche S26 Gold de Wyatt. En esta presentación que la vemos es la presentación que viene importada de México y Venezuela. Los valores nutricionales son exactamente los mismos. Toda la leche S26 es producida en Irlanda, pero cada país que la importa utiliza sus diferentes etiquetas para diferenciarse. La leche Mayorcitos Gold es la que corresponde a Promil Gold, es la misma, la que se le da a los niños mayores de 6 meses hasta un año. Y la S26 Gold es de 0 a 6 meses. Vienen con sus fechas de vencimiento hasta el 2010 en este caso. Siempre los productos que vendemos traen fecha de vencimiento de más de un año. Vamos a ver los sellos, totalmente hermética. Cada uno de los productos viene sellado. Son productos 100% originales. La mejor alimentación para su bebé, calidad Wyatt 100% original. Les recuerdo, Mayorcitos Gold para niños mayores de 6 meses, 6 meses a un año. Y S26 Gold para lactantes de 0 a 6 meses. Oferta ahora, son productos de excelente calidad y al mejor precio. 38 mil pesos, lata de 900 gramos. Esperamos tus ofertas, tus preguntas y resolveremos tus inquietudes. ¡Gracias!